Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, a todos los fans de Joao, Gabriel Aguilera, y a todos los que siguen también el grupo de Joao, Gabriel Aguilera, más cerca de ti. Bueno, Ana Carrillo ayer puso una nota. Muchos de la gente, muchos de los fans, muchos de la familia OTV también han preguntado sobre la fecha de la audiencia que van a traer en la corte. Va a ser el 6 de julio, pero como dijo aquí Ana, que lo más importante es que Joao no estará presente, sino solamente la persona, los abogados van a estar ahí haciendo todo sobre el caso que vaya a pasar ahí. De todos modos, Dios las gracias y el apoyo para todos. Y Dios también la buena tarde. Un saludo para Ana Carrillo. Así amigos, que estén pendientes de todos modos por cualquier cosa que salga ese día en la televisión, en las noticias. También nosotros vamos a estar checando lo que esté pasando con todo eso. Un saludo para todos ustedes amigos, espero que se la estén pasando bien. Y espero que empiecen un fin de semana bien con el pie derecho. See you soon guys, Victor Caraveo.